Y Dios se había apartado de su pueblo Israel por 400 años por debido a su desobediencia que cada vez que venía y le hablaba sobre su voluntad para dirigir a su pueblo directamente a través de los profetas estos no hacían caso a su voluntad y terminaban matando a los profetas luego de 400 años Jesús de Nazaret viene y es puesto sobre la tierra como esa profecía, esa promesa hecha realidad de reconciliar a Dios con los hombres pero Jesús llega a un mundo totalmente religioso esos mandamientos que había entregado Dios para bendición para regular el comportamiento del hombre para saber y separar lo bueno de lo malo y demostrar como un espejo cuál era el pecado había sido manipulado por un pueblo totalmente fariseo totalmente religioso recordemos que en aquella época se habían levantado cuatro castas de religiosos que eran los primeros los fariseos y los escriban los segundos los saduceos los terceros los esenios los cuartos los celotes ahora este pueblo había tomado la dirección de la religiosidad de la dirección de la voz de Dios allí en el pueblo pero Dios quería darnos una más allá de la religiosidad una palabra porque los mandamientos y la ley viene del corazón de Dios para nosotros y es del espíritu Pablo a través de su carta en Romano 7 nos dice que no pudieron el hombre en la carne pudo dominar pudo cumplir la ley pero para eso vino Jesús y por su gracia y por su amor siendo hombre cumplió totalmente a cabalidad la ley siéndose allí en el madero maldición para que tú y yo fuéramos libres y por eso ahora no podemos la salvación no es por la ley sino es por la gracia y por la fe pero Jesús allí cuando empezó a predicar recordemos que empezó a predicarle a un pueblo totalmente religioso escuchaba la palabra de Dios lo adoraba de boca y de labios pero de su corazón estaba muy apartado de Dios porque lo que escuchaba de Dios no lo ponía en práctica Dios quiere enseñarnos predicarnos cómo es Él y cómo es su carácter no para que tú solamente estés con una iglesia escuchando todos los días lo mismo sino para que tu vida cambie y cambie la de otros por eso Él nos dijo que teníamos que tener unas ciertas características que representaban a aquella persona que venían de un corazón totalmente sincero sincero porque muchos están allí en las iglesias sentados con una cara totalmente blanqueada por fuera pero por dentro son huesos sin arrepentimientos sepulcro blanqueado le decía Jesús nido de víboras por eso no podemos ser como los fariseos que por fuera pretendemos ser discípulos de Jesús pero allí en su sociedad en sus casas son otras personas y no dan muestra de lo que Jesús ha puesto en nosotros su salvación Dios nos dice que la fe sin obra es muerta hay una fe que muestra obras hay obra de los mandamientos pero hay obra de la fe ahora Jesús nos habló de aquellos verdaderos convertidos y salvos que no eran nacidos de carne sino del espíritu y Él les habló de aquellas personas allí en el monte diciéndole que seamos luz del mundo que seamos aquella persona aquellos seres que dieran como ejemplo vivo de como eran aquellos cristianos que siguen a Jesús sus discípulos para poder cambiar la sociedad que está en oscuridad que fuéramos la sal de la tierra la sabiduría la sal representa la sabiduría que pone Jesús cuando vienes tú allí humillado ante Él y recibes el espíritu del Mesías como señal de tu salvación tú vienes a dar de esa salvación frutos que están establecidos ahí que son los frutos del espíritu como amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad dominio propio son frutos que Jesús nos dijo y nos habló no erremos no cometamos errores no nos engañemos a nosotros mismos Jesús fue claro Él dijo que todo árbol que no dieras fruto sería cortado y echado al fuego eterno Jesús nos dijo que fuéramos allí al mundo para que seamos lámparas y la sal de la tierra la sabiduría para dirigir a los pueblos que están en oscuridad a la luz no que fuéramos igual que fuéramos allí a los pueblos y nos convirtiéramos en luz en oscuridad era que nosotros convirtamos esa oscuridad en luz ahora si tú tienes si yo tengo la salvación tenemos que vivir una vida totalmente sabiendo que somos pobres en el espíritu saber que tú y yo no somos nada que somos miserables si Dios si Jesús y el Espíritu Santo no mora en nosotros igual nosotros tenemos que llorar y aventurar los que lloran porque es los tijos que tenemos que llorar totalmente por ese pecado que muchas veces nos ata pero arrepentidamente venimos llorando para que seamos liberados y mansos para que tú y yo escuchemos esta enseñanza que no es mía que no es del mundo sino del mismo Padre Celestial del mismo Hijo del Verbo hecho carne del Espíritu Santo que se movió aquí en la tierra para que nosotros aprendamos de él y seamos humildes y manso de corazón ese yugo de Jesús está en nosotros y dejar esa sabiduría del mundo y tomar la sabiduría de Dios en mansedumbre como ovejas él nos llamó a seguirlo como ovejas como él nuestro pastor y nosotros sus ovejas mansas y nos dijo que teníamos que tener hambre y sed de justicia porque es necesario que tú y yo sepamos que la única hambre y sed que tiene el hombre la puede saciar con la palabra de Dios no solamente de pan vive el hombre sino toda palabra que sale en la boca de Dios por eso es necesario que tú y yo crezcamos en la palabra en la sabiduría que es la Biblia comerla y beberla porque que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre yo habitaré en él y habitaré en mí porque tú te convertirás en Jesús y Jesús se convertirá en ti y te dará vida vida eterna y te levantará el último día en los días finales el juicio final él te dará vida eterna y los dijo bienaventurado lo misericordioso porque si él te hoy te sanó de todo pecado te perdonó con toda sabiduría y con toda misericordia tú tienes que perdonar y si tú no perdonas a nadie a los deudores si tú no perdonas aquello que te hacen mal Dios no te perdona y dijo también y aventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios es necesario saber que todos los días tenemos que ser limpios de corazón sin hipocresía sin tener doble ánimo si estar totalmente con corazón sabiendo que el pecado Dios lo aborrece y si tú pecas y practicas el pecado no es de Dios sino tiene un corazón limpio y ver con tus ojos como la lámpara de tu cuerpo que es limpia pura ver todo con benevolencia con bondad y por último ser hijo de Dios te llama ser hijo de Dios pero el hijo de Dios son los pacificadores son los que se llaman hijos de Dios porque benditos son los pies que predican el evangelio de la paz los pacificadores no son esos de derechos humanos no son los de la ONU sino los predicadores los que llevan la palabra de Jesús a todas las naciones benditos sean esos pies que predican y anuncian el evangelio de la paz pero te dice que te perseguirán te vendrán angustia a causa de la justicia de este evangelio te humillarán te calumniarán te echarán a la cárcel pero aún así tú tienes que hasta la muerte ser fiel a Jesús porque ahí tú demuestras la verdadera lealtad y la verdadera y la verdadera salvación Dios te envía a que seamos luz del mundo sal de la tierra sabiduría y luz del mundo pero para esto tú tienes que saber que Dios no permite que la justicia está en nuestras manos a irarnos contra nuestro hermano no es permitido matar no es permitido si tú matas o aún odias a tu hermano sabes que no eres todavía salvo y no eres discípulo de Jesús tendremos que ir a los pies y arrepentirnos cada vez que cometamos esta transgresión arrepentirnos y no practicarlo no permitirlo en nuestra vida venir en arrepentimiento genuino Jesús nos dijo no cometerás adulterio sabe que Dios aborrece el adulterio pero él lo llevó un poco más allá porque estamos en el espíritu y el espíritu que mora en ti que mora en mí en la iglesia no te permite que tu cuerpo sea usado para la inmoralidad sexual para la fornicación para el adulterio para el divorcio él sabe que para cuando te cases es una vez para siempre porque de la dureza del corazón por eso se fue cargado el divorcio pero si tú descartas el divorcio y aborreces a tu esposa y te casas otra vez adultera y ella adultera con el que se case ahora Dios sabe cuál es el comportamiento que tú debes tener ante la sociedad para cambiarla no es para que nosotros podamos ser más de lo mismo de esa misma sociedad la corrupta sino que nosotros seamos un ejemplo para esa sociedad y luz y sabiduría para los que están en oscuridad por eso nos dijo la venganza no es de nosotros la venganza está en las manos de allí de Dios por eso que te dijo si tú si te bofetean pon la mejilla pon la otra mejilla si toman tu capa da la otra capa y te dijo ames a tus enemigos bendecidos que os maldicen tú no puedes odiar a tu enemigo ama a tu enemigo bendecir a que os maldicen orá porque los persiguen y haz bien a que le haces mal por eso no resistamos al enemigo y es necesario que tengamos esa comunión siempre con Dios la oración todo el que es salvo porque la salvación la gracia la fe vino para reconciliar a Dios con los hombres no para alejarlo mantenerlo alejado la oración el ayuno te permite esa ansia de entrar en el mundo espiritual con tu padre que habita allí en el mundo perfecto en el mundo eterno invisible de luz el ayuno y la oración diciéndole padre nuestro que estás en los cielos santifica tu nombre pidiéndole el pan de cada día sabiendo que él es nuestro único proveedor y aunque te afanes sabe que él alimenta allí la sabe del cielo que no tienen granero y no recogen y no recogen los graneros y los lirios del campo los viste y aún no hilan ni tejen pero ni siquiera salomón se pudo vestir como uno de ellos por eso dios te nos dice que él es nuestro proveedor así como proveyó a su pueblo israel en el desierto así nos proveerá a nosotros cuanto más no os preocupéis porque todas las cosas serán dadas por añadidura preocupémonos por el tesoro que está en los cielos porque si tienes tesoro en los cielos seguro como es en el cielo dios te proveerá el tesoro aquí en la tierra te dará también todo lo que tú le pidas porque lo que busque él te lo dará lo conseguirás lo que pida él te lo dará y cuando toque él te abrirá la puerta o sea así aunque sea de medianoche él aunque sea inoportuno él te lo dará te abrirá y él no te dejará solo él es fiel pero como esa casta de religioso que escuchaba la voz de dios porque esta no es la voz de aquel ley de moisés la que te estoy diciendo es la ley de jesús del espíritu del espíritu del mesías que estaba en él y les dijo procurar entrar por la puerta estrecha porque ancha es la que lleva la perdición y muchos entran por ella pero muy poco consiguen la puerta estrecha jesús fue claro hermano amigo fue claro todo árbol que no da buen fruto será echado al fuego será cortado el hacha ya está puesta la raíz del árbol y se ha cortado echado al fuego porque los frutos buenos salen del árbol bueno y los frutos malos salen de un árbol malo ahora todo árbol que dé frutos malos será cortado echado al fuego a la perdición pierde tu salvación jesús les dijo no todo el que me diga señor señor entrará al reino de los cielos sino el que haga escuche y haga la voluntad de mi padre que está en los cielos por eso me dirán en aquella época en aquella época en aquel tiempo señor señor no sacamos fuera demonios en tu nombre no hicimos milagros en tu nombre y yo le diré no los conocí hacedores de maldad echado fuera al fuego echado así fuera a las nieblas te digo que Jesús fue muy claro Jesús vino de allá dejó su trono y vino y la primera palabra que dijo a su pueblo reunido cuando vio una gran multitud fue esta siendo Dios aquí manifestado en la tierra y les dijo escuchen estas palabras y sean como un hombre prudente que edificó en la roca y vinieron tempestades y vinieron todas clases de tormentas y no fue derribada pero no sean como aquel aquel hombre imprudente que vinieron tormentas y tempestades y terremotos y la casa fue derribada y fue grande la ruina ten conciencia que Dios nos envió como sus discípulos si tienes la salvación esa salvación esa gracia esa fe no es para que tú justifiques tu pecado porque él te justificó tu pecado antes porque veníamos de un mundo totalmente que no conocíamos al a Dios no y la deuda que teníamos del pecado era grande y él te perdonó pero la gracia y la fe no es justificación para pecar en romano 7 te dice que Pablo cuando habla de romano 7 te dice que él estaba entristecido porque no podía cumplir totalmente esos mandamientos en sí y aunque él pensaba hacerlo bueno terminaba haciéndolo malo porque los mandamientos eran espíritu y vivimos en la carne pero la gracia y la fe nos dio algo muy grande que no tenían esos fariseos no tenían los judíos no lo tenía Pablo pero Pablo agradece en romano 8 que por la gracia de Dios se nos dio un espíritu un poder mucho más allá de la oscuridad y del pecado que habita en ti en la carne en el mundo en Satanás y fue vencido a través del espíritu del Mesías que está en vivo en nosotros y nos permite vencer el pecado en la carne no pisemos la sangre de Jesús al cometer deliberadamente pecado podemos pecar porque somos débiles es cierto pero cuando tú practicas el pecado consciente y debiladamente conociendo a Jesús y su palabra porque es pecado de muerte indudablemente dice Pablo en sus cartas romanos 8 esa carta de romanos 7 8 que le gusta mucho a usarla para poder justificar tu pecado cometido conscientemente él te dice que todo que practique el pecado va directamente a la perdición en cualquier momento y el que anda en la carne nunca fue salvo porque la carne no agrada a Dios y los que están en la carne no están con Dios y el espíritu del Mesías nunca no está en ustedes ahora busquemos y procuremos el espíritu del Mesías por la gracia y la fe la gracia y la fe te da un tesoro que aún los judíos no lo tenían un reino abierto y te hace coheredero en la gracia de Dios del trono de Dios te hace entrar totalmente con toda libertad a ese trono a ese reino de los cielos en esplendor para que su poder se haga totalmente tangible y visible ante tus ojos aquí en la tierra y ese es el reino de los cielos aquí en la tierra tú lo puedes hacer pero aborrece lo que aborrece el Mesías aborrece el pecado aborrece la carne aborrece el mundo aborrece la sobra de Satanás y verás como Dios te llama hijo y verás el trono de Dios en todo su esplendor amén aborrece la carne y verás el trono de Dios y verás